Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar una pequeña aplicación del módulo CCP1, específicamente del modo captura, para lo cual vamos a hacer uso del osciloscopio. Aquí podemos apreciar una señal cuadrada. Esta señal cuadrada va a ser generada por el microcontrolador 18F2550. Esta señal cuadrada va a ingresar al microcontrolador 18F4550. Entonces, esta aplicación va a consistir en poder calcular el periodo de la señal cuadrada producida por el microcontrolador 18F2550. Para poder calcular el periodo vamos a hacer uso, como ya habíamos dicho, del modo captura. ¿Cómo es que el modo captura va a obtener el valor del periodo? Pues el modo captura y gracias a la temporización del timer 1 vamos a poder calcular los tiempos desde el primer flanco de subida hacia el segundo flanco de subida y de esa manera obtenemos el periodo de la onda. Si, adicionalmente al PIC18F4550 vamos a conectarle una pantalla LCD, la cual nos tiene que mostrar el periodo de esta onda cuadrada que va a ingresar al microcontrolador. Entonces, si enfocamos otra vez el osciloscopio y vamos a parámetros, podemos observar que la onda cuadrada tiene una frecuencia de 2 kilohertz y un periodo de 500 microsegundos. Entonces, estos son los parámetros que van a ser ingresados al PIC18F4550. Esta frecuencia de 2 kilohertz y periodo de 500 microsegundos, vuelvo a decir, está siendo generada por el PIC18F2550. Ahora, si apreciamos la pantalla LCD, vemos que el periodo capturado gracias al módulo CCP en su modo captura es de 498 microsegundos y este valor se acerca mucho al que nos muestra el osciloscopio, que es de 500 microsegundos y de esa manera estamos demostrando que se puede calcular el periodo de una señal que ingresa al microcontrolador. Ahora vamos a ver la programación en XC8. Estamos aquí en MPLABX utilizando el compilador XC8. Esta es la programación para poder configurar el modo captura del módulo CCP1. Sí, bueno, lo primero que tenemos que hacer es incluir las librerías que vamos a utilizar. Con la primera, el XC.H, estamos incluyendo las librerías de los ficheros y registros del microcontrolador 18F4550. Seguidamente, estoy incluyendo la librería STDINT, la cual me va a permitir ingresar variables de 8, 16, 32 bits o de acuerdo a los bits que yo necesite. También estoy incluyendo la librería STDIO. Esta librería me va a servir para poder enviar formatos de cadena de caracteres a la pantalla LCD. Seguidamente, estoy incluyendo el archivo de cabecera configuración de fusibles. Esta configuración de fusibles es la que he configurado o he programado para activar el Power Up Timer, desactivar el Watch Dog Timer, activar el Master Clear y desactivar la programación a bajo voltaje. Seguidamente, estoy incluyendo el archivo de cabecera que incluya la librería LSD. Recordemos de que esta librería LSD ya se las había mostrado en otro video. De todas maneras, les voy a dejar aquí la tarjeta para que puedan apreciar el uso de esta librería. Seguidamente, vamos a definir el cristal o la frecuencia de nuestro oscilador a 8 MHz, pues yo voy a utilizar un cristal externo con esta frecuencia. Luego, voy a incluir dos variables, una de tipo flotante y otra de tipo entero de 16 bits. La primera va a ser time. Este valor time va a ser igual al periodo que vamos a querer calcular para la onda cuadrada que va a ingresar. Seguidamente, estamos utilizando una variable entera de 16 bits, la cual se llama runtime. Esta runtime va a ser la variable a la cual vamos a asignarle el registro de captura del módulo ccp1. Luego, estamos incluyendo o estoy incluyendo una variable tipo char, la cual se llama buffer. Este array me va a permitir enviar la cadena de caracteres con formato al display de siete segmentos. Luego, vamos a hacer uso de dos funciones. La primera va a ser la configuración de registros, donde vamos a configurar las entradas, las salidas, el timer1, el módulo ccp. Y también vamos a crear otra función para configurar la pantalla LCD. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar la función de configuración de registros. En esta función, lo que he hecho primero es desactivar las entradas analógicas mediante el registro adcon1 y los bits cpfg. De esta manera, estoy deshabilitando las entradas analógicas de este microcontrolador. Seguidamente, voy a configurar como entrada el pin RC2. Recordemos que el pin RC2 está asociado al pin ccp1. ¿Por qué como entrada? Pues el modo captura siempre necesita una señal de entrada en el microcontrolador. Es por eso que a este pin lo tenemos que configurar como entrada. Luego, el puerto D lo estoy configurando como salida, pues es en este puerto donde vamos a conectar la pantalla LCD. Seguidamente, vamos a configurar las interrupciones. Las interrupciones van a ser configuradas utilizando los registros intcon, el registro pie1 y el registro pir1. Con el registro intcon vamos a habilitar lo que es la habilitación de interrupciones globales y también vamos a habilitar la interrupción de periféricos. Mientras que con el registro pie1 vamos a habilitar la interrupción por captura en el módulo ccp1. Y con el registro pir1 vamos a poner a cero el flag o la bandera que me muestra que si es que se produjo una captura. Cuando se produzca una captura gracias al timer1, los valores del timer1 high y timer1 low van a cargarse en el registro ccpr1. Y en ese instante el flag o bandera fi se va a poner a 1. Seguidamente vamos a configurar el timer1. Lo primero que tenemos que hacer es configurar el timer1 a 16 bits. No es necesario configurarlo ya que por defecto para este microcontrolador el timer1 viene configurado a 16 bits. Pero de todas maneras lo podemos hacer pues porque por esas cosas de la vida por una mala configuración puede quedar a 8 bits. Seguidamente vamos a utilizar o en mi caso voy a utilizar un prescaler de 4. Seguidamente después de configurar el prescaler a 4 voy a hacer que el timer1 trabaje en modo temporizador. Eso quiere decir que el tiempo va a ser igual a la frecuencia del oscilador sobre 4. Y vamos a poner a cero el registro timer1 height y timer1 low. Por último vamos a configurar el módulo ccpr1 como módulo captura. Esto lo hacemos gracias al registro ccpr1.com. Utilizando los bits ccpr1. Entonces mediante esta configuración 0101 estamos colocando el módulo ccpr1 en modo captura por flanco de subida. Esto quiere decir que vamos a contar todos los flancos de subida que se produzcan en el pin RC2 o señal de entrada. Y por último tenemos que habilitar el timer1. Luego configuramos en la función de configuración del LCD la pantalla LCD 16x2. Lo primero que hacemos es inicializar la pantalla, luego limpiamos la pantalla, seguidamente colocamos el cursor en la fila 1 columna 1 y escribimos en la cadena de caracteres la palabra ccpr1 captura. Luego nos colocamos en la fila 2 columna 1 y el mensaje pic 18f4550. Seguidamente estoy generando un retardo de un segundo. Aquí le he puesto 2 pero es un segundo. Después de eso entramos a la función principal. En la función principal lo que tenemos que hacer es llamar primero a la función de configuración de registros. Seguidamente llamamos a la función de configuración de la pantalla LCD LCD para después ingresar al bucle infinito. Dentro del bucle infinito lo que vamos a mostrar en la pantalla LCD es el periodo, ya que la variable time es la que va a almacenar el valor final del periodo. Esta variable time habíamos dicho o ha sido configurada como una variable de tipo flotante. Luego me ubico en la fila 2 columna 1 y voy a cargar el valor de la de la variable time dentro del buffer LCD. Y así es como lo voy a mostrar en la pantalla LCD. Seguidamente me estoy colocando o estoy colocando el cursor en la fila 2 columna 15 y estoy escribiendo las letras US de microsegundos y por último vamos a generar un retardo de 500 milisegundos. Ahora como ya hemos configurado el módulo ccpr1 como captura y hemos habilitado o en este caso si pues habilitado la interrupción por captura tenemos que generar una función de interrupción que es la que tenemos aquí. Esta es la función de interrupción que se va a habilitar cada vez que se produzca una captura. Listo. Entonces la función o perdón la variable ram time vamos a cargarla con el valor del registro ccpr1. El registro ccpr1 tiene dos subregistros que son los registros height y low. Ram time al ser una variable de 16 bits almacena el valor de estos dos registros. Luego utilizando un prescaler de 4 como les había indicado aquí en la configuración del timer 1 y utilizando una frecuencia de oscilador de 8 megahertz entonces el tiempo que va a demorar en capturar cada uno de los eventos va a ser de dos microsegundos. Es por eso que después de haber capturado el valor de ccpr1 y ser almacenado en ram time este valor de ram time lo estoy multiplicando por dos. ¿Por qué por dos? Porque dos es el valor de los microsegundos que va a temporizar el timer 1. Podría multiplicarlo también por 0,00002 que es igual a dos microsegundos pero como yo el valor que quiero mostrar en la pantalla LCD va a estar en microsegundos simplemente lo multiplico por dos. Seguidamente lo que tengo que hacer es volver a poner el valor del temporizador tmr1 a cero para que vuelva a contar desde cero hasta que se produzca el siguiente flanco de subida. Y por último el valor de la bandera de captura la tengo que volver a cero. Recordemos de que para que se produzca la interrupción por captura esta bandera de captura se tiene que poner a 1. Esto lo hace automáticamente pero después de haber entrado a la función de interrupción por captura tengo que poner este flag a cero. Y es de esta manera como se programa el modo captura y es así como hallamos el periodo de nuestra onda cuadrada. Ahora vamos a ver el diagrama esquemático en Proteus. Estamos ya aquí en Proteus y este es el diagrama esquemático para poder implementar esta aplicación utilizando el modo captura del módulo ccp1. Bueno estamos utilizando el microcontrolador 18F4550. Como les había dicho al inicio del video la señal cuadrada o onda cuadrada la va a generar el microcontrolador 18F2550 pero en este caso estoy utilizando el generador de funciones o generador de señales. Este generador de señales entonces me va a producir una onda cuadrada con una frecuencia de 2 kHz y con un voltaje pico de 5 voltios ya que el microcontrolador a su entrada necesita una onda cuadrada de 0 a 5 voltios. Listo. Ahora esta señal producida por el microcontrolador 18F2550 o por el generador de señales tiene que ingresar por el pin ccp1 o el pin rc2 que fue configurado como entrada en el microcontrolador 18F4550. También tenemos que acondicionar la pantalla lcd. Habíamos quedado de que la pantalla lcd está siendo configurada o cableada al puerto rd. Entonces en el puerto d es donde tenemos que conectar los pines de la pantalla lcd. En el pin rd2 estamos conectando el pin rs. En el pin rd3 conectamos el pin enable. En el pin rd4 conectamos el pin 4 de la pantalla lcd. En el pin rd5 el pin 5 de la pantalla lcd. En el pin 6. O en el pin rd6 conectamos el pin 6 y en el pin rd7 el pin d7 de la pantalla lcd. Como podemos apreciar en este momento se está generando Gracias al generador de funciones la señal cuadrada Y también he conectado un osciloscopio para poder apreciar esta señal cuadrada Como vemos en la pantalla LCD esta señal cuadrada de 2 kHz Tiene que generar en promedio un periodo de 500 microsegundos Pero como siempre hay un desfase o un pequeño margen de error Obtenemos un periodo de 440 microsegundos Que se acerca mucho al valor real como habíamos visto en el osciloscopio y al inicio del video De todas formas les voy a dejar la programación y simulación en la descripción del video Para que ustedes puedan implementar este circuito Bueno espero que este video les haya sido de utilidad No se olviden de suscribirse, compartir el video, dejar comentarios Ya que de esa manera me ayudan a que el canal crezca Y yo pueda subir videos de mayor calidad Muchas gracias